Soy de Coscúes, señores Mi barrio es la culebrera Cargo como en los billetes de amigos por donde quiera Yo tanche, borburro y paula y me olvido cuando me muera Revolver y huepe entre eso lo cargo como cualquiera Si a la justicia me encuentro pa' correr, soy yo la fiera Yo no sé por qué la gente me mira con desconfianza Si cuando a las milas dentro se busca del esmeralda Me gusta ser muy correcto y a nadie hacerle magia Por donde quiera que vaya Mi vida está asegurada Porque en la ciudad promesa tengo a mi madre sagrada Virgen de Chinquinquirá por mi devoción te pido Cuídame de los peligros, llévame por buen camino Para encontrar el tesoro que Coscú es el escondido No permita que otras manos se manche con esa sangre Yo siempre he sido valiente, yo nunca he sido cobarde Pero desprecio la muerte sin que mi Dios me la mande Soy de Coscú es señores Mi barrio en la culebrera Cargo con buenos billetes y amigos por donde quiera Yo tanche, borburro y paula me olvido cuando me muera Revolver y huepe entre eso lo cargo como cualquiera Yo a la justicia me encuentro pa' correr Soy una fiera Yo no sé por qué la gente me mira con desconfianza Si cuando a las milas dentro se busca del esmeralda Me gusta ser muy correcto y a nadie hacerle magia Juego de los peligros Brrrr 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 Brrrr